Esto es lo que aprenderás a tocar aquí en este tutorial ¿Cómo se hace? En el piano el compás de 6 octavos, también el de 2 cuartos El de 3 cuartos también Te lo explicaré todo a detalle y por último el de 4 cuartos Hola mis queridos pianonautas, bueno como se dieron cuenta esto es lo que vamos a aprender Se les voy a enseñar a detalle que tienen que hacer mano derecha, mano izquierda, 1 por 1 El de 2 cuartos, 3 cuartos, 6 octavos y 4 cuartos Ahí en las anotaciones les voy a dejar las que están aquí debajito Ahí pueden seleccionar si quieren aprender alguno en especial Sin embargo les recomiendo que vean este video de principio a fin Porque en un momento les voy a contar, bueno en un momento de la clase Les voy a contar como se pueden unir al club musical de pianonautas Donde pueden acceder a 3 clases de música a la semana en vivo Así que si quieren ser parte del club musical, ahí les voy a ir contando Vamos a arrancar con el primer ritmo que tenemos Para empezar vamos a trabajar todo sobre do mayor Bueno la mayoría lo vamos a hacer sobre do mayor, sol mayor Vamos a hacerlo con acordes básicos Ya saben el acorde de do mayor, do, mi y sol Vamos a empezar con el de 2 cuartos Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a tocar bajo, acorde Bajo, acorde Y como si fuéramos contando 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Bueno y como se que acordes tengo que hacer Porque ahí es donde a veces uno puede entrar como en discordia Ok, pero como se que debo tocar Cuando estoy en do mayor voy a tocar El primer bajo que voy a tocar es la fundamental del acorde Que básicamente es la nota que le da el nombre al acorde Entonces si estoy en do voy a tocar la nota de do Listo 1 y 2 Después que si pone en el do Pudiera hacerlo pero digamos no suena como quisiéramos Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a intercalar el bajo Vamos a tocar la fundamental y la quinta del acorde La quinta del acorde es la última nota que tiene el acorde Cuando lo estamos haciendo en posición fundamental Estoy hablando de inversiones pero les explico acá Do mayor tiene la fundamental es do Y la quinta es sol Entonces como les dije Tocan la primera que tiene el acorde y la quinta Miren la mano izquierda 1 Listo Do Sol Y sigo en el acorde de do O sea cuando toco sol no es que cambie Si me fuera el acorde de sol como sería Bueno la fundamental en ese caso pues es sol Que es la primera nota que tengo Cierto Entonces sol Y la quinta viene siendo re Entonces cuando estoy en sol va a tocar sol re Les estoy diciendo la nota del bajo La mano derecha es fácil porque siempre voy a hacer el acorde Por ejemplo si voy a la menor entonces hago la mi Y el acorde de la menor en la mano derecha Listo Esto sirve para ritmos de corridos Las polcas también se tocan así Entonces voy a tocar Voy a tocarles un ejemplo de una canción que pueden utilizar este ritmo Era Rodolfo Re No Que tenía la nariz Ro La 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 ¿Listo? Entonces podemos tocar eso Podemos tocar por ejemplo el cumpleaños también Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Entonces lo que hay que conocer es los acordes de la canción Y aplicar este ritmo Vamos ahora con el de tres cuartos En el ritmo de tres cuartos vamos a utilizar Es bastante parecido Simplemente que ya no vamos a contar dos sino tres Y a quien le voy a dar ese tercer tiempo Bueno El tercer tiempo se lo voy a dar al acorde A la mano derecha Entonces voy a tocarlo Un Dos Tres ¿Listo? Uno bajo Dos Y tres Mano derecha Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Es importante Que también acá hagamos los cambios con la quinta del Bueno en el bajo la tónica y la quinta Fundamental quinta Entonces ya saben fundamental la primera nota del acorde y la quinta La última nota que tengo en el acorde Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Una pregunta que sé que va a surgir es si la quinta la hago hacia arriba Porque a veces se hace hacia arriba O si la hago hacia abajo ¿Listo? Hacia arriba O hacia abajo ¿Cuál es mejor? Ambas están bien Realmente pues queremos que suene como un bajo Entonces parece que si la Tratamos de manejar los bajos quizás desde Bueno ese es el dos central del teclado Más o menos como tratar de manejarlos desde este mi que está debajo del dos central ¿Vale? Hacia abajo tratar de manejar los bajos Sin embargo si lo hacen arriba pues no está mal No está mal O sea yo puedo hacer re acá Pero si lo hago hacia abajo suena mejor Porque quiero que la mano izquierda haga eso Sea un bajo Bueno ahí lo hice en dos cuartos pero Estábamos hablando de tres cuartos Un Dos Tres Este sirve para tocar por ejemplo rancheras Un montón Casi todas están Bueno Están entre tres cuartos y dos cuartos El ritmo de vals Música Folclórica Estos ritmos Se utilizan mucho Voy a tocarles un pequeño fragmento De una pieza Que pueden acompañar Con este Compas de tres cuartos Con esta manera de tocar Bueno Este era el Danubio Azul Esta pieza que suena en las bodas Generalmente Es un ritmo de tres cuartos Entonces ya saben Les sirve para tocar vals Tres cuartos Música Folclórica Al final voy a hacer una recapitulación De todos los ritmos Así que Péganlos Y al final los practicamos juntos Vamos a continuar Yendo en orden yo Dos cuartos Tres cuartos Iría con el de cuatro cuartos ¿Cierto? ¿Cómo se toca ese? Ah bueno Antes les prometí que les iba a contar Cómo pueden unirse al Club Musical de Pianonautas Si desean asistir A tres clases de música En vivo Semanalmente A través de internet Por supuesto Así que no hay No hay problemas con las barreras geográficas Vayan ahora mismo a Pianonautas.com Y ahí van a encontrar la información ¿Saben? Aquí en el primer comentario debajo Les voy a dejar el enlace Y también en la descripción del video Donde les dan clic Y ahí les cuento Cómo se pueden ir bien Regístrense Porque Es una gran oportunidad Para que empiecen a aprender música De una vez por todas No importa la edad De hecho casi Todos nuestros alumnos Son ya adultos mayores Vamos con el cuatro cuartos Entonces ¿Cómo nos queda? Todo esto lo estamos enfocando Hacia acompañar ¿Qué quiere decir esto? No estamos haciendo melodía En la mano derecha Sino Estamos haciendo acorde Y en la mano izquierda Bajo ¿Cómo me va a quedar Esta partecita Del cuatro cuartos? Como se podrían imaginar Si el dos cuartos Hacía dos tiempos El tres cuartos Tres El cuatro cuartos Son cuatro tiempos Y en esta ocasión Los cuatro tiempos Van marcados En la mano derecha Un Dos Tres Cuarto Un Dos Si en cada acorde Va cuatro veces Digamos Es una vuelta del compás Que lo contiene Aquí le estoy poniendo Un poquito de pedal Puede que si ustedes lo tocan Le suene así como más seco Porque yo estaba utilizando el pedal Que ayuda a llenar un poquito más Entonces En la mano derecha Hago cuatro veces el ritmo O más bien el pulso Voy marcando las negras Recordemos que cuando hablamos De cuatro cuartos Estamos hablando Que en cada compás Hay cuatro negras Si quieren entender esto mejor Podemos después revisar Otro En otro tutorial Sin embargo Estas son las cosas Que tratamos en el club musical Como volvernos unos expertos En temas de teoría musical Entonces Me queda Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Y ahora la mano izquierda ¿Qué hace? Queda ahí como volando La mano izquierda Lo que va a hacer es El bajo Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro En esta ocasión El bajo ya no solo va Ya no va a ir en un solo golpe Sino que van a caer al tiempo En el uno Ambas manos Pero el bajo me va a quedar sonando Durante los cuatro tiempos Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Listo No importa en que acorde estén Siempre El bajo va a ir en la fundamental del acorde Que ya saben es la nota que le da el nombre al acorde Si estoy en do mayor Más el bajo es do Si estoy en do menor La nota es do Igual ¿Listo? Muy bien Ahora vamos a tocar Una Pequeña Un pequeño fragmento de la canción Donde podemos utilizar este regno Mirándote a los ojos Oraría Que me tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Sea tarde Quizá para mañana Sea tarde ¿Listo? Aquí como se dieron cuenta Utilicé Lo mismo que les había dicho Cuatro veces la mano derecha Y va el bajo en el primer tiempo Y dura los cuatro tiempos Aquí lo estoy haciendo en algunas ocasiones En octava Lo pueden hacer solito también Solo una notica y ya Y nos queda Muy bien Ahora nos queda el ritmo de seis octavos Si se dan cuenta Los de antes terminaban en cuatro Dos cuartos Tres cuartos Cuatro cuartos Aquí nos va a cambiar El seis octavos Esto quiere decir Que el tiempo que voy a llevar Ya no van a ser negras Sino van a ser corcheas ¿Cómo va a sonar eso? ¿Qué estoy haciendo? Estoy marcando las seis corcheas Aquí Digamos en arpegio Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Aquí estoy sobre el acorde de do Pudiera ser acorde y acorde en ambas manos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ahí tiene pedal Le voy a quitar el pedal Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Para que Si no tienen pedal Para que no me suene así como tan vacío Pueden dejar sonando En la mano izquierda Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, listo También pueden hacer Simplemente Digamos Esparcir las notas del acorde Luego Aquí voy a omitir la tercera del acorde Y hago Do, Sol, Do, Mi, Sol, Do Listo Tengo las mismas notas del acorde Que es Do, Mi, Sol Simplemente Que Deje de tocar algunas Pero Sigo teniendo exactamente las mismas notas Dos, tres, cuatro, cinco, seis Ahora a la menor Cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Listo Voy a tocar una pequeña pieza Que pueden acompañar Con este ritmo Esta Ahí tardaré un poco La canción de Hallelujah Está en seis octavos Me parece que es un Suena muy bonito Para hacerlo así Si se dan cuenta Es algo sencillo Habrá muchas más canciones Que se puedan acompañar Con este Con esta forma de tocar Claro que sí Muy bien Vamos ahora a hacer la compilación De todo Para que lo veamos rápido Dos cuartos Suena así ¿Cierto? Tres cuartos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro cuartos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Listo Y seis octavos Cuatro, cinco Bueno y consigue contarlos Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Un, dos, cuatro Cinco, seis Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Muy bien Si les fue ayuda Este video No olviden suscribirse al canal Estamos subiendo Constantemente Nuevo contenido Y recuerden Si quieren hacer parte Del Cruz Musical Y descubrir de que se trata Vayan a Pianonautas.com Aquí les dejo Para que simplemente Toquen En la pantalla Y Vean toda la información No pierdan Esta oportunidad De aprender música En vivo Nos vemos En una nueva clase Chao, chao